8 Para mucho mejor a tu compa Arriba a tu compa Ciertito, 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 ciertito Ciertito Ahí, ahí Vamos, vamos Y el nombre está la ingeniera Mariamela, guapísima, como siempre ella, por dios. Oye, Mariel Carlos, una más, una más, una más, una más, una más, una más. Y el nombre está la ingeniera Mariamela, guapísima, como siempre ella, por dios. Y el nombre está la ingeniera Mariamela, guapísima, como siempre ella, por dios. Y el nombre está la ingeniera Mariamela, guapísima, 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 guapísima. Y el nombre está la ingeniera Mariamela, guapísima, 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 guapísima. Y el nombre está la ingeniera Mariamela, guapísima, guapísima, guapísima. Y el nombre está la ingeniera Mariamela, guapísima, 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 guapísima. Y el nombre está la ingeniera Mariamela, guapísima, 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 guapísima. Arriba todos los compas, ¿dónde está la ingeniera Mariamela, guapísima, 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 guapísima. Y arriba, la gente. ¿Dónde están? ¿Están desnudadas? Edgar, ven, con el micrófono es tuyo. Oye, Edgar. Oye, Orlando. Ahora pregunta para las mujeres, pues. Allá, a ver, a ver, a ver. Va a ser un concurso de hogarones y mujeres. ¿Qué dice mi asignada Arturo? ¿Por qué hogar? ¿Por las mujeres o por los hogarones? Por los dos. Porque todos son vigentes. ¿Cómo no quieren? Yo, por fin, no diría, ¿verdad? Yo me voy como siempre por los varones. ¿Qué es lo que dicen? ¡Un chile a los varones! ¡A la gala! A ver, ahora, ahora, ahora. ¡Así! Y ahora, y ahora, y ahora. Vamos a cantarles esta canción. ¿Qué dicen? ¡Gracias! Y ahora, ahorita, ¿qué dicen? Orlando, ¿por qué estarás sin ponchos? No, lo que pasa es... Les digo, les digo. Explícalo, él, explícalo. En la esquina de Chorros. Ahí, señor, se va a llevárselo. ¡Y lo van a ver! ¿Y a quién le gusta, le interesado? ¡Ole, papo! ¿Qué es su canción, le interesado? ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Para los chicos solteritos y para todos los caballeros solteros Se mueve, se mueve, se mueve Ahora nos vamos bailando, nos vamos bailando, nos vamos bailando A ver, a ver Vamos a ver el Hanque De arriba es el Chimón Vamos a ver el Chimapa Final! For a Cuantitas no llore Para춰 Racitos que chile Claro! explica ¡Suscríbete!